hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del huerto de carlos en el que hoy vamos a ver cómo sembrar garras de espárragos bueno como ya estamos en primavera es el momento perfecto para poner nuestro espárragos y como los espárragos es una verdura que está súper rica voy a poner más de los que tengo ya porque puso un seguro que lo enseñé en el último vídeo que están allí y ahora voy a poner uno que voy a poner aquí voy a localizar en esta parte he elegido esta parte porque así cuando estos árboles crezcan aunque tardan un poco parece el limonero que ha pasado un poco mal con la helada pues cuando estos árboles crezcan para ofrecerle sombra a los espárragos porque los espárragos nosotros observamos que normalmente salen debajo de los olivos por lo tanto que quiere decir eso que le gusta la sombra pero no una sombra absoluta sino una sombra semisombra como se dice así que hoy lo ponemos en solo en semisombra pero tampoco lo vamos a poner la oscuridad así que yo creo que esta localización es buena bueno aquí tengo las garras que son 20 y esto viene así porque se puede poner por semillo o por garra y por garra se tarda menos estas son las las raíces de la planta lo primero que vamos a hacer para ponerla es meterla hidratarla 10 minutos en agua por eso me traigo aquí un cubo que vamos a llenar ahora y vamos a echar las garras dentro y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, mientras pasan los minutos de hidratación en las raíces, voy a coger las hadas y me voy a poner a ir quitando la hierba seca y a abrir un surco. Porque tiene que ser bastante profundo, por lo menos de unos 10 centímetros, para que luego cuando pongamos el espárrago, como aquí va a estar unos pocos de años, por lo menos 5 años mínimos, pues para que tenga su materia orgánica y pueda dar unos espárragos gordos. Y eso es lo que vamos a intentar. Ahora me voy a poner a hacer así un surco. ¡Suscríbete al canal! 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 entre o 25 entre esparraberas ¿Veis? Ahora cogemos otro y lo ponemos aquí y tiene que quedar, recordamos, esto para arriba ¡Suscríbete! 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 Ahora que hemos puesto todos los espárragos en su surco vamos a ir dándole cola asada para un lado y para otro para tapar ¡Suscríbete! 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 Y ahora, como siempre, después de plantado vamos a echarle un buen riego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!